Música Vamos una vez más a hablar de ciberseguridad y como nos gusta siempre pues lo hacemos de la mano y de la compañía de personas la verdad que muy expertas en la materia que bueno son las que hacen con nosotros esta sección de ciberseguridad aquí en Enredando hoy recibimos a otro miembro más de la asociación Euskal Hack la verdad es que esta temporada nos está quedando una temporada con muchas colaboraciones y estamos encantados de conocer a diferentes personas de esta asociación hoy saludamos a Carolina Redondo Arrachaldeón, Carolina buenas tardes Arrachaldeón, hola Hola Carolina Encantados de encontrar, bueno de estar contigo en esta sección y en estos próximos minutos antes de nada ya que es tu primera sección de Enredando preséntate, preséntanos, ¿quién eres? Claro que sí, bueno me llamo Carolina como has dicho y tengo unos años de experiencia en ciberseguridad, una parte de mi trabajo es la gestión de la seguridad de la información que es un poco aburrida y no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de la segunda parte que es la ingeniería social que es mucho más interesante, por lo menos para mí, yo creo que para los estudiantes también Sí, la verdad que sí, es un término que se utiliza muchas veces pero está bien aclararlo y ver un poco también casos prácticos o casos recientes Vamos a empezar por la definición ¿Qué es la ingeniería social? A mí me gusta decir que es una manipulación psicológica de alguna persona para que haga algo y este algo, la acción, puede ser por ejemplo divulgar información confidencial como algún PIN o contraseña, luego hacer clic en un enlace, lo más típico te llega un correo quieren que hagas un clic y luego a lo mejor uno más, algo más o eso ya es suficiente para lo que querían y al final instalar algún problema, programa que luego puede ser un problema esas son las más típicas, yo creo Al final con la ingeniería social se busca un poco la confianza del que es atacado intentar que crea que es otra entidad y ver un poco cómo se puede conseguir datos o normalmente dinero Sí, normalmente el objetivo es que la víctima o la persona a quien se mande esto que tenga una emoción y mientras más fuerte la emoción, pues mejor la emoción muchas veces es miedo o estrés que te escribe algún jefe que dice que necesitas hacer algo entonces es una autoridad y pues si no lo haces puede haber algún problema o a lo mejor ya te amenaza o el miedo de perder dinero a las tres de la mañana te llama alguien del banco y dice que había algún problema y que tienes que hacer algo para no perder todo tu dinero mucho miedo, mucho estrés o luego puede ser avaricia no sé si lo digo bien, lo busqué para este, perfecto que quieres dinero entonces ya te imaginas con los millones que te ofrece el príncipe de Nigeria y pues no los quieres perder, ¿no? porque ya los tienes en tu mente luego también la bondad como que la gente es buena, sobre todo en España que quiere, no sé, abrirte puerta y no te preguntan porque yo hace poco acabo de ir a luz y entonces estaba embarazada muchos meses y ahora con un carrito y pues todos me abren puerta, nadie nunca me pregunta nada y eso es muy bueno y me encanta pero pues también por el punto de vista de seguridad no es lo mejor efectivamente hay que tener mucho cuidado en algunos casos con quién nos llama con quién nos contacta y qué es lo que quiere brevemente recordaba ahora un caso de un banco de ING que tuvo un caso muy conocido en el que una persona recibió una llamada falsa y le dijo que su dinero estaba en riesgo y tenía que moverlo a otra cuenta de otro banco además bueno, claro, en ese momento el sentido común no fue lo que le acogió a esa persona que le pidió el morido dormido también no, 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 no debió ser por la noche pero movió su dinero sin pensar que efectivamente era una estafa es un ejemplo de los que has comentado sí, seguramente que después de esta llamada del banco puede venir otra llamada que es de supuesta policía entonces pues ya te está llamando el banco luego te llama policía y dice mira si es cierto entonces a lo mejor si lo haces si no sabes que eso está pasando porque no quieres perder el dinero hemos hablado de las emociones que llevan a esto y también hay un pensamiento a veces de decir ¿por qué he caído? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué soy tan ingenuo? pero creo que también es algo que hay que evitar ¿no? el pensar es que soy tonto culpabilizas uno mismo no tiene sentido evitar eso seguro que sí y me entristece muchísimo cuando gente y sobre todo en este entorno de seguridad en donde estoy que la gente dice que los que luego hacen el click o caen al phishing o lo que sea que son tontos estúpidos eso a mí yo lo odio porque cada uno es diferente y pues no sabemos las circunstancias y entonces me enfada mucho luego por ejemplo las compañías pueden hacer algo para que ayude a esas personas por ejemplo tener muy bien configurado el spam filter o el send box que los correos van por ese send box entonces esa cosa abre los adjuntos y ve si son malos o no entonces ni tiene que llegar este correo a las personas la verdad que hay muchos sistemas en el entorno empresarial cada vez más para para evitar este tipo de de ataques ¿no? ¿podemos contar algún caso quizá el más grande que haya tenido éxito en este en este ámbito? sí sí tenemos aquí un caso sí que ha sido el más grande hasta ahora adivina cuánto dinero perdió esa empresa muchos millones pero no sabría decirte ni cuántos seguro que han sido muchos a ver 5 20 o 100 vamos a poner 100 millones pues no eran 23 23 bueno 23 millones ya está bien ya está bien 23 y cómo y cómo consiguieron estos 23 millones es una cantidad que ni me puedo imaginar nunca he visto ese dinero creo que nunca lo veré la verdad que no y y como no se saben muchos detalles sobre sobre este ataque esta estafa pero algo que se sabe es que era una compañía de Gran Bretaña pues me imagino que no quieren decir mucho su nombre por la reputación claro y era un un empleado de sucursal de Hong Kong estamos hablando del sector de las finanzas ¿no? sí sí exactamente de las finanzas a este empleado lo podemos llamar Pepe que es un hombre típico chino entonces Pepe un día recibió un correo electrónico donde su jefe como el jefe de las finanzas el CFO sí sí el le pedía una transacción secreta entonces ¿qué está pasando aquí? pues te lo está pidiendo el jefe entonces una autoridad bueno en Hong Kong seguramente como lo de obedecer la autoridad es mucho más fuerte que aquí y también es una transacción secreta entonces a lo mejor se sintió privilegiado por ser por la confianza del jefe sí exactamente entonces esa persona respondió que creo que era el único de los que respondió lo mandaron a más personas pero a este le pareció estupendo respondió y mira luego le invitaron a una videoconferencia donde estuvo este CFO algún otro empleado que conocía y luego alguna gente más entonces pues yo también a lo mejor creería que de verdad quieren esto de mí y ¿cómo es posible que estuve el CFO y esta otra gente ahí y no sabía nada de eso? pues usando inteligencia artificial obviamente como no puede haber ningún podcast ahora donde no estaría inteligencia artificial efectivamente utilizaron la inteligencia artificial para suplantarles en esta videollamada que hablábamos ¿no? sí de algunos vídeos que había en internet con estos con este jefe y los otros empleados pues hicieron una videollamada donde parecía que estaban esas personas pero pues no estaban lo que había un poco raro era que solo en principio a este PP le dijeron que se introduciera y luego ya no interactuaban con él solo daban órdenes que puede ser un poco raro pero bueno yo he trabajado en empresas enormes y los jefes muchas veces son así sí a lo mejor ni preguntan que te introduzcas es verdad y después de esa videollamada donde me imagino que ya no tenía ninguna sospecha le llegaban más mensajes y correos algunas videollamadas más donde le daban las instrucciones de mandar dinero y al final todo lo que mandó hizo esta esta cantidad hermosa de 23 millones de euros madre mía pues la verdad es que un sistema trabajado y un sistema con mucha complejidad pero 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 también en fin cosas raras que se ven a veces y esto quizá puede puede ser el caso más extremo ya para ir terminando Carolina si te parece vamos a dar unas recomendaciones porque hemos hablado de qué es lo que puede pasar pero qué podemos hacer para evitarlo como en este caso la la recomendación para la persona para este PP sería contactar a este CFO por otro sitio ellos seguramente le mandaron un correo donde decían nos vemos aquí luego contáctame en ese correo número de teléfono lo que sea pero él debería ir a la lista de contactos de la empresa ahí buscar el contacto y ahí confirmar oye de verdad quieres que mande estos 23 millones a esta cuenta muy rara eso siempre en una compañía o en la vida normal si te llama si te escribe o llama a este banco puedes ir a la página del banco o internet banking y verlo ahí me mandaron una vez que mi cuenta de facebook se suspendió y luego fui a la cuenta de facebook y todo estaba bien pues estaba claro que no era cierto efectivamente luego para la compañía segregación de funciones que me parece muy raro que una persona tiene el poder de mandar tantísimo dinero obviamente no sabemos más detalles a lo mejor había algo más en eso pero la segregación de funciones es algo básico en seguridad y muy importante para que no pasen esas cosas cuando alguien haga un error otra persona le puede decir oye esto apesta esto está raro efectivamente y luego por los deepfake videos la policía de Hong Kong advierte preguntar cosas a los participantes y pedirles que se muevan que pues la verdad no sé si le pediría a este jefe enorme ¿me puedes bailar un poco aquí? o no sé sí pero por lo menos hacer alguna pregunta o ver que realmente es una conversación las preguntas seguro sí pero como la tecnología en eso se desarrolla tan rápido no sé si todavía no está hecho mejor que si se pueden mover si pueden bailarme o no sé en seis meses ya estará estará así no lo sé eso lo veremos la verdad es que la inteligencia artificial de vídeo cada vez va va más rápido pero bueno y a nivel quizá un poco más individual cosas que nos puedan llegar por por SMS o por email enlaces sospechosos ¿qué podemos hacer con eso? siempre cuando llega algo que les da esta emoción es bueno respirar un poco como respirar y pensar ¿de verdad está como de verdad hago lo que me dicen luego a mí me gusta poner todo el mensaje o un trozo de mensaje a Google y ver si alguien no ha escrito oye esto es una estafa eso no es cien por cien o puede ser la primera persona que hace esto pero normalmente funciona bastante bien y luego si estás poniendo tarjeta de crédito eso me parece un consejo valioso tarjeta de crédito a un sitio donde no estás cien por cien seguro poner la tarjeta virtual que creo que espero que todos los bancos se atinen esto es una tarjeta que se puede usar solo una vez bueno es tu tarjeta todo está vinculado a tu tarjeta todo funciona como si fuera tu número de tarjeta y todo pero el número es diferente y se puede usar solo una vez entonces si lo pones a una página cifra o lenta luego ya nadie lo puede usar pues con esos con esas recomendaciones nos vamos a quedar y antes de terminar como siempre Carolina vamos a recordar que esta sección nos llega gracias a la asociación Euskal Hack claro que si Euskal Hack es una organización sin ánimo de lucro que está basada y creada y fundada y todo en Euskadi y su objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital y si alguien quiere saber algo más pues en la página www.euskalhack.org eso es hay toda la información sobre Euskal Hack muchas gracias Carolina esperamos que te haya gustado este primer episodio con nosotros y nos escuchamos próximamente perfecto muchas gracias salud salud Gracias.